Se nos da muy alegres en la parte previa que la intervista fueron bromeando, jugando entre ellos, conversando, dándose consejos y todo apunta a que el equipo podrá estar bien hoy frente al conjunto argentino. Finalmente podemos informar también que llegó hasta el vestuario Germán Pinillos, quien no está considerado entre la nómina oficial, ni como suplente, llegó vestido en gym, en camisa a cuadros, para que nada en buzo ni se puede sentir fácilmente, que no está concentrado ni incluido entre los que podrían actuar y esperemos, ya que se trate de un gran jugador, que se recupere futbolísticamente y que pueda ser considerado para los próximos encuentros. Las disposiciones son algunas veces incratas, con los informadores de cancha, en fin, con las disposiciones que corresponden, pero siempre esto es, en definitiva, cuando hay colaboración, todos salimos ganando y el espectáculo es para beneficio del público y de las imágenes, como en este caso la televisión o los medios que correspondan. Bien, mientras vemos la salida de Sporting Cristal, ya está el campeón nacional en la cancha. Señora Fura, la pregunta sería entonces, ¿está todo correcto para el partido de hoy? Todo correcto y espero que así termine, como corresponde y como siempre ha sido así, por lo menos cuando yo he estado acá. Lo tendremos aquí para el Perú-Colombia, me enteré, ¿no? Sí, he recibido con mucho orgullo la comunicación de FIFA, en que me ha designado comisario para el partido entre Perú y Colombia, el día 2 de junio, por eliminatorias mundial, Francia, 98. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La presencia de la prueba Fura, veedor oficial del partido, y las notas de la canción del Sporting Cristal, cuando los celestes están ya en la cancha. Esta es la Copa Libertadores de América, vivida aquí en Global Televisión. Global Televisión, el campeón nacional en terreno de juego, Global Televisión, una vez más con el fútbol importante para el país deportivo. El equipo titular oficialmente dado está en la cancha. La gente de River, Jaime, ¿no piensa en salir todavía? No, no, Alberto, eso es lo que me extraña. Escuché la salida de Sporting Cristal. Acá siguen haciendo trabajo físico. Y siguen mirando el cronómetro del preparador físico. Parece que, en fin, esto se va a demorar aún. Están haciendo trabajo físico, no ingresan a vestuarios. Esto va a demorar por lo menos 5 minutos, me imagino. Yo creo que sí, y te doy la razón, Jaime. Les confirmo que faltan 16 minutos para que comience el partido. Esto nos lo acaban de confirmar. El partido no va a comenzar a las 8 en punto. El partido comenzará a las 8 y 10 minutos. Y me parece que está saliendo muy temprano Sporting Cristal en ese sentido, al terreno del juego. Probablemente ha habido alguna descoordinación. No lo sabía el cuadro del RIMAC. Es más, los árbitros no han salido todavía a la cancha. De manera que es temprano para la salida del campeón nacional. Ojalá que esto no nos afecte en nada. Vean ustedes, la gente de River todavía hace calentamiento en el sector del camarín, en el sector del túnel. Y Cristal ya está en la cancha. Ojalá que esto no vaya a traer, insisto, ninguna dificultad para el rendimiento del campeón nacional. La Copa Libertadores en global. Tenemos que ir a un corte, pero creo que hay una llamada previa. Bien, si no hay ninguna llamada entonces, nosotros simplemente les decimos que a partir de este momento entra la presentación oficial del partido de fútbol por Copa Libertadores de América entre Sporting Cristal y River Plate de Argentina. No se mueva de la sintonía que es global televisión para todo el Perú. Al terreno de juego. Jaime Pulgar Vidal está en camarín de River. Cuéntanos qué pasa, Jaime. Sí, aquí viene. Los jugadores se iban calmando y algunos definitivamente hay que darles un poco más de motivación porque ya estaban parados por este retraso de algunos minutos aquí en el estadio nacional. Roberto. Claro que sí. Sí, escucho. Bueno, justo viendo la salida de River Plate nos pusimos a hacer memoria y recordamos que la última vez que River estuvo en Lima fue en el año 1990 en un partido misoso que jugó frente a la U. River ganó 3 a 1. El técnico era Pasarela. De lateral izquierdo jugaba Enrique, el que estuvo en Alianza Lima. Y bueno, finalmente repetimos. El resultado fue 3 para River y 1 para Universitario de Deportes cuyo gol fue anotado por un jugador que aún actúa en el campeonato centralizado que es Jesús Orrealba, el ciclista Lima. Claro que sí. Por acá está pasando la gente de River Plate que se va al banco de suplentes. Yo insisto en lo lamentable que hay de esta demora que ha perjudicado definitivamente a Sporting Cristal siendo los cerveceros locales en esta oportunidad. Pero ya va quedando todo listo para el inicio del partido. En fin, esta imagen espectacular es de la pequeña barra de River Plate que se encuentra ubicada en la parte baja de la tribuna oriente pegada hacia sur y que realmente están haciendo bulla y están haciendo escándalo y están alentando a sus parciales tratando que los de River no se sientan tan solos aquí en el Estadio Nacional de Lima. Lo que sí es un hecho, como comentábamos aquí con los compañeros, es que el árbitro principal del partido de Epifanio González es hermano de Gabriel González y ahí está la cara, como me decían. Muy parecido realmente al jugador de Universitario de Deportes, este señor árbitro que es su hermano. Realmente hay un gran parecido entre ambos. Y ya va quedando todo listo ahora sí para el inicio del partido. Apenas a un minuto del inicio de la competencia, don Eduardo San Román, ¿qué podemos esperar del partido? Yo veo muy motivado a Sporting Cristal. Esta motivación es sumamente importante porque, como sabemos, la preparación de un deportista no solamente tiene que basarse en el trabajo físico, técnico y en el trabajo de preparación previa, sino también espiritual, psicológico. En este sentido veo un gran nivel en el conjunto celeste y esperemos que hoy sea como ha sido para River siempre, ahí lo tienen, al rey. En la última publicación de la revista sudamericana, de la confederación sudamericana, dice el rey de América, ya no el príncipe. Desmintiendo aquello de que no le decían al rey porque estaba Maradona. Que yo sepa, Maradona nunca le dijeron al rey. El rey fue Pelé, ¿no? El único rey. Correcto. Pero en todo caso es principesco el accionar de Enzo Francescoli. Ojalá, por cierto, que nosotros queremos que gane el Sporting Cristal y estamos haciendo fuerza para eso. Pero al margen de eso, ojalá que podamos ver momentos de buen fútbol que River Play puede regalarnos y que Cristal esté a la altura de lo que esperamos. Es la banca de River Play de Argentina, cuyo director técnico está ahí. Es el último de los de Eterno. Ramón Díaz, un hombre que supo de hacer goles, un hombre que estuvo en aquel Cristal River que recordaba a Eduardo San Román, en donde estuvo también Roberto Mosquera, que está en la otra banca como asistente de Carbone. Los dos son sobrevivientes de aquel partido y hoy estarán cuando ya comenzó el fútbol. Julio César Valerio, Cristal Ataca y Luis Ángel Pinasco en el relato. Muchísimas gracias, señoras y señores. El país entero está con Global. Con nueva televisión en vivo y en directo desde el Estadio Nacional. Se lanzó al ataque el conjunto de Esporte en Cristal. Cuando ahí en la puerta del área derribaban al Chorrillano Palacio. ¿Me da la impresión? Derribaban al Chorrillano Palacio. El árbitro dejó seguir. Epifanio González se llama el árbitro. Una falta tremenda. Vean ustedes la repetición de la jugada y hay una obstrucción clarísima dentro del área. Se la comió Epifanio. No sé si deliberadamente o es porque no la consiguió así. Si me perdonan, pero una obstrucción dentro del área es penal o no es penal este Eduardo? Bueno, tiro libre indirecto. Lo menos que podría haber cobrado, ¿no es cierto? Si esa obstrucción era tiro libre indirecto. Muy bien, señoras y señores. Aquí estamos, ubicados como siempre en la parte bajo. Estamos en la pista atlética para llevar a cabo esta transmisión. Se va Soto. Yulinho por la derecha. Soto atacando. Pelota largada para Yulinho. ¡Yulinho! Extraordinaria la jugada. Lo derriban con falta. El árbitro deja seguir. Parece que el juego va a ser brusco. Ahí aprovechó la fuerza. Mucho más fuerte el argentino que el divinuto brasileño. Y me contaba Pereda que ese 23 Sorin precisamente ha sido vendido a un club italiano. Y el club italiano lo ha cedido en calidad de préstamo a River Plate. Lo que son la danza de los millones. Ataca nuevamente Sporting Cristal. Se va, se va, se va. Remate. La pelota queda picando. Salió con ganas Sporting Cristal. Señoras y señores. Desde el arranque, desde el babos. Sporting Cristal. Haciendo delirar a la afición. Ojalá siga este ritmo. Ojalá siga este poder ofensivo. Esta fuerza ganadora. El árbitro no está cobrando nada. Y esperemos que este partido no degenere. Epifanio. Está el nombre también, ¿eh? Ahí va el chorrillano Palacio levantando la cabeza. La proyección de Soto. Dejo atrás al marcador. Está Soto libre. Alcansa el centro. Y cabezazo de Flavio Maestri. Entró como una centena adelante. Cómo se nota Ramón Díaz, el entrenador, por las llegadas relativamente fáciles de Sporting Cristal. Y dos ocasiones de bola ha perdido ya Sporting Cristal. Y ahí está la repetición de la jugada, como siempre, clara, oportuna, precisa de Global. Tu nueva televisión. Adelante, campaña. Cristal, twist, oh, ahora tu cristal no retornable y girando la chapa se abre. Con el fútbol peruano siempre refrescante, siempre Coca-Cola. Entrenador argentino, Ramón Díaz. Se va Flavio Maestri. El partido está emocionante. Y ahora sí tiene que cobrar la faltera de Astrada. El paraguayo parece que ha venido para dejar jugar. Vean esta repetición. Gracias, Mauricio. Muy bien. Usted vive el partido a través de Global. Las mejores transmisiones de la televisión peruana están en Global. No necesito decirlo, usted lo ve. Y a Arna de Ayala le quitaba la intención al Chorrillano Palacios. Ataque y defensa. Se ha replegado el conjunto de Rible Play a los 3 minutos 52 segundos. De comenzado el encuentro. Hay emoción. Hay vibración. Partido de Copa Libertadores. Casi siempre con más emoción, con más vibración y con más fuerza que fútbol. Aztellano. Se va Soto. Yulinho va a pedirle la pelota. Yulinho. Yulinho con Sorín. Sale jugando el conjunto de River Play. Tocando pelota. El 18 es Cedres. Se iba adelantado para el número 20. Que es Ortega. Ortega se arroja bien. Soto quito Estrubay. Aparece Magallanes. Magallanes. Ponía la pelota a la pierna. Sorín. Ahí está jugando el número 6. Que es Gómez. Sorín. El 18. El 18. Tenemos un número 18. Es Cedres. Balón fuera. Global. Tu nueva televisión. Adelante. Fútbol de primera con Fosset Perú. La primera. Ahora paga quien llama. Es el mejor momento de tener un móvil ahí a solo 369 dólares. Ya está la pelota en juego. Cable mágico. Qué golazo. En el medio campo. Se va nuevamente a Esporte en Cristal. A gran velocidad. Solano se proyecta. Por el centro está Maestri. Ahí va el balón a media altura. Saltaba y Gómez. Momentáneamente alejando el balón. Ahí está el rey. Francescoli. Este jugador desequilibrante. Con mucha fuerza. Vean la potencia que tiene para llegar. Quita limpiamente a Estrubay. Pero hizo mal el pase. Se va al ataque con el número 8. Almeida. Almeida. Aparece Soto que está impecable hasta el momento. Global. Tu nueva televisión. Gasolina System 3 de Texaco. Potencien un 2x3. Con la tinca más de 400.000 dólares pueden ser tuyos. Juegala ya. Corduroi es la moda Nuevo Mundo. Bien. Sigue el juego. Darriban a Magallanes. Epifanio cobró la falta. Va a cobrar Soto inmediatamente. Sigue molesto Ramón Díaz. Está en la pista de ceniza dando indicaciones a su pupilo. Magallanes. Trataba de hacer una jugada interesante. No pudo hacer el árbitro. Está cobrando falta. Tiro libre para Sporting Cristal. Se cobró rápidamente Soto. A media altura. Maestri va a luchar ese balón. Se encuentra con Lombardi por esa ubicación. Sale jugando el argentino. Grandes dominadores de pelota. No hay nada que hacer los argentinos. Ahí está Soto. Entregando para Valerio. No puede agarrar la pelota. Ahí está. Vean ustedes al entrenador Ramón Díaz de Argentina. Bastante joven, ¿verdad, Eduardo? Bueno, lo que pasa es que no representa la edad que tiene, ¿no? Él jugó en el Mundial de 78. Bueno, tiene la apariencia de ser un hombre joven. Sí, muy bien conservado. Muy bien conservado. Trota todas las mañanas. Hace su footing. Muy bien. Se lucha. Vean ustedes con qué ardor en el medio campo. Ahí está Magallanes. Magallanes soportando una carga ilícita del número 5. Encuastrada. Vean la repetición. En el suelo Magallanes. Y hasta la pelota en juego. Hay un lateral favorable al conjunto de la visita. River Play. Es el equipo de fútbol argentino que más torneos se ha ganado. Más campeonatos se ha ganado en el fútbol profesional argentino. Magallanes alargando esa pelota para Solano. Ahí estaba Lombardi. Pelota que se pierde fuera del campo al lateral. De nuevo jugando con Ortega. Derribaba Magallanes. Ortega cometiendo falta. Tiro libre ahora para River Play. Ya está la pelota en juego. Entraba a cortar Struway. Magallanes Struway. El chorrillano dejando pasar para Soto. Comienza a correr Yulinho por la derecha. Está Yulinho. Se cierra y ala está Yulinho ahí. Choca la pelota en el jugador argentino. Pero también chocó en el cuerpo de Yulinho. Y es saque de beta. Global. Tu nueva televisión. Para que todos seamos accionistas. Participación ciudadana. Nuestra oportunidad. Uno nunca sabe. Asegúrese con Generali. No corra más riesgos. Ahora con celular 2000. Las llamadas que recibe son gratis. Y el servicio desde 12 dólares al mes. Ahí está Zorin. Adelantaba ese balón Zorin. Levantando Soto. Ahí está el chorri. Puso la pierna el jugador argentino. El número 18 que es C3. Ahí está una vez más Ramón. Sigue el juego. Se va Yulinho. Yulinho. Yulinho picando la pelota. Aparece Solano. Solano. Y la pelota que se va afuera. Tiro de esquina. Tiene razón Ramón Díaz Alberto. Para estar sumamente inquieto. Está llegando Esporte en Cristal. Está llegando. Está llegando. Pero me da la impresión que ya en el área para definir tiene problemas. Solano tuvo una impresionante. Comenzando el partido. Ahora esperó un poco. Y se le cerró bien en el defensa argentino. Sigue el juego. Ahí está Yulinho. Levantando el centro de la pelota. Este que el área. Pelota para los argentinos. El rebote lo tiene Magallanes. Atención. Magallanes no sabe qué hacer con el balón. Mete la pelota en profundidad. Pero ahí está el portero. Burgo. Después de pasado el sofocón de los tres primeros minutos en que tuve Esporte y Cristal. Dos claras oportunidades de gol. Reaccionó en el conjunto de River. Pero nuevamente Cristal se muestra mucho más rápido. Más rápido. Suelta la pelota con más velocidad. Tiene más penetración. Lo veo muy cauteloso a River. Bueno, aquí hubo una falta. Una mala jugada de Soto. Que permitió la incursión por ese sector del número 22 que es Amato. Ya lo vieron ustedes. Ya pasó. Bien. Ahí Solano quitó. Con mucha calidad. El chorri. Solano adelantando esa pelota. Se anticipaba. Cedrez. Lombardi levantando. Astellano. Pelota dividida que ganan los argentinos. Recibiendo Cedrez. Me acaba de corregir. Alberto Bengolea. No es Cedrez. Es Cedrez. Muy bien. Vean el ritmo. La velocidad con la que se juega Francescoli. Ensayando un remate de lejos. Francescoli de nuevo. Ahí está el rey Francescoli. Ganó todos los títulos del mejor jugador del fútbol latinoamericano. Es el mejor jugador uruguayo de los últimos 20 años. Alguien le podrá alcanzar una pastilla para los nervios para Ramón Díaz. Qué barbaridad. Y por su lado Jaime. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, definitivamente lo estás viendo bien Luis Ángel. Bastante molesto, bastidiado. Él entrenó a Ramón Díaz. No solamente cuando Cristal ataca que ingresa con alguna facilidad. Sino también cuando pierden las pelotas de manera infantil. Y Pedro. ¿Qué pasa por ahí? Justo Carbone se puso de pie por primera vez en todo el partido. Le está diciendo al Chorre Palacios que se adelante más. Cuando Valerio va a sacar desde el fondo un saque libre para Cristal. Para que se adelante más el Chorreano Palacios no va a recibir la pelota. Bien, gracias. Global, tu nueva televisión. Adelante, campaña. Para el malestar estomacal, tome sal de Andrews. Lista al instante para actuar al instante. Denkorrup calienta los músculos y te prepara para los golpes. Estupenda la repetición, Francesco Licón Solano. Muy bien, Mauricio. Le cayó encima, ¿no? Le cayó encima. Queda sentido Solano. Qué lástima. Esperamos que no sea de gravedad. Una novedad mientras atienden esto. Estaba viendo el cable hoy día. Un partido en El Salvador. Un equipo se llama Municipal Limeño. Me quedé en la duda. No sé por qué jugará un equipo en la primera división profesional de El Salvador. Y es Municipal Limeño. Bueno, debe ser de los peruanos que viven por allá, ¿no es cierto? Me imagino, o de repente hay una localidad que se llama Lima. No lo sé, pero ese es su nombre. En el tablero aparecía Municipal Limeño. Habrá que averiguar con la embajada. Se va a Estruguay. Recoge la pelota el Chorrillano. Bueno, cero a cero el partido. Usted lo disfruta por global. Ya volvió Solano. Volvió Solano, efectivamente. Bueno, está por volver. Todavía no entró al campo de juego. Podría estar trotando para entrar por la media cancha, como indica los reglamentos. Ahí están, vean ustedes, la pierna fuerte de Estrada sobre el Chorrillano Palacio. Lomardi. Picando esa pelota para Ortega. Era Mato. Le quita bien Soto. Impecable Soto hasta el momento. Ahí está Garay. Que fue a cuidar la espalda a todo el mundo. Sí, Alberto. Una primera cosa que llama la atención en este cristal es que no está formando Garay con Estruguay. Hay una línea de contención. Garay está jugando desagero atrás. Soto como último hombre. Garay y Astellano jugando delante de los marcadores de punta. Muy proyectados. Muy proyectados de manera que se arma un 3-5-2 en cristal. Con Soto al fondo, Astellano y Garay delante de él. Estruguay es un poco el volante de contención, por llamarlo de alguna manera. Y Jorge Soto y Solano muy abiertos por los extremos. Carbone bastante tranquilo. Vean la repetición de la jugada anterior. Se apoyaron en Flavio Maestri cometiendo la espalda. La infracción, tiro libre para el Sporting Cristal. Vamos a ver Soto con Solano. ¿Cuál de los dos le va a pegar? Pierna izquierda de Soto. Ahí está la barrera. Cuatro hombres. Francesco y el de la izquierda. Vamos a ver. Soto se prepara lo mismo que Solano. ¿Cuál de los dos le da? Los dos están en posición de remate. Vean ustedes lo que está pasando ahí. Mientras tanto, Soto sorpresivamente cobró muy mal. Despeja la defensa de River Plate. Uno de los equipos más gloriosos del fútbol argentino. River Plate. 24 campeonatos ganados en su historia. Casi nada. Ganó todo. La Intercontinental. Las Copas de Campeones. En fin. ¡Qué bonita la combinación! ¡Qué bonito! Solano por la derecha aparece sorpresivamente. ¡Bien el cruce Gómez! Señoras y señores, ¡hay emoción! Y me preocupa Ramón Díaz. Ahí está Solano. Vean ustedes. ¡Qué bien la cruzada de Cedrés! Lino de Quina. ¡Hacia adelante! Lo que le preocupa a Ramón Díaz es que su equipo pierde la pelota demasiado rápido. Es lo que grita. Y efectivamente, por alto bien los argentinos. Entonces, va a recoger el rebote el jugador Magallanes. ¿Alguien me habla? Sí, Bruno Cabasa, que estoy acá extrañándote. ¡Hola, Bruno! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida, hermano? Ahí, hermano. Te cuento que una jugada esta última, donde se cubrió un corteiro de esquina para Sporting Cristal, hubo un claro penal. Un jalón de Ayala con Maestri, que lamentablemente el árbitro no pudo apreciar. Pero realmente fue claro. La forma cuando justo se prestaba para cabecear, fue jalado en la camiseta. Sin embargo, no pasó nada. Bien, gracias, Bruno. Estás detrás del arco, ¿no? Del arco de River, ¿no? Sí, aquí estamos. Bien, correcto. Muy bien. Aquí está la repetición, la incursión de Ortega. Solano que se le cruzó. El partido es fuerte. El partido es típico de Copa Libertadores. Va a haber bastante fricción, bastante rozamiento. ¿Quieres que te diga una cosa, Alberto? No le tengo mucha confianza al árbitro paraguayo. La dejó jugar desde el primer momento con cierta brusquedad, cuando lo primero que tiene que hacer un árbitro es cortar cualquier conato de intento, de agresión o de brusquedad. Se ni siquiera marcó las faltas, ¿no? Así es, así es. Ahí está Yuliño. Yuliño, Yuliño, habilidad. Yuliño se va dejando atrás a Estrada. Ahí está Yuliño, difícil quitarle el balón. Atención, pelota para Soto, Soto. Hay vocación ofensiva que aporte en cristal, que es importante, al menos hay intención. Ahí está Magallanes, Magallanes, le da una patada en la cara. Le da una patada en la cara, señoras, el penal. ¡Penal! Claro, casi le cambian el rostro a Magallanes. A María Parastrada. Bruno, ¿cómo la viste? Bueno, claro, una jugada realmente peligrosa. Y efectivamente con el Chikú le llega a impactar en la cara. Felizmente no fue de consideración. Inclusive el jugador del cervecero salió a celebrar, ¿no? Lo que indica que no fue realmente de gravedad. Pero claro, penal, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿ah? Aquí está, vean ustedes, las repeticiones globales son extraordinarias. ¡Vean esa patada! Señoras y señores, esto es más gráfico que cualquier cosa. Muy bien, Mauricio, la repetición extraordinaria, estupenda. Yo no sé cómo pudo... Bueno, hay que tener una cara como la de Magallanes para aguantarle todo, ¿ah? Vean ustedes, por favor. Sí, un puntazo en la cara. Un puntazo en la cara. ¡Penal, señoras y señores! Todo esto pasa a los 17 minutos 46 segundos. ¿Quién le va a dar? ¡Selero! ¡Gol! ¡Gol de Sporting, Cristal! ¡Solano! ¡Golazo! Premio merecido para Cristal, que había salido con todo el ataque. No encontró realmente la fórmula exacta para hacer peligrar al portero de River Plate, porque llegó mucho, pero no lo hizo con convicción en el remate final. Y a través del tiro de los 12 pasos se abre el marcador. Ojalá que Cristal mantenga este ritmo, que mantenga el ritmo porque un gol no es nada y todavía falta mucho por jugarse, ¿no, Eduardo? Para mí ha sido el Cristal de sus mejores tiempos, ¿no? Con vocación ofensiva, con capacidad para hacerlo, con la intención de rematar, de dominar, con velocidad, con potencia, sin mirar de abajo arriba a un equipo como el de River Plate. Merecido, por lo tanto, el gol, aunque llegara por la vía del penal. Había tenido ya muchas posibilidades de anotar. Ahora, el arquero se lanzó hacia el sector donde patea Solano, ¿no, Bruno? Sí, efectivamente, adivinó el sitio, pero muy bien efectuado por Solano el penal, ¿no? En cuanto pueda, Mauricio, por favor, vuelve a pasar la repetición de ese gol, que vale la pena verlo. Mientras tanto, le decimos que Global es tu nueva televisión. Ahí está. ¡Global! 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 Ponga sana fitila en sus pies y deje a los hongos en la calle. Amalar la tableta de melatonina que podría retardar el reloj del envejecimiento mientras no salía a dormir. Derribaban ahí al jugador Yuliño. ¿Hay alguna cosa, Dariel? Luis Ángel, Real Play, era el único equipo invicto de la Copa Libertadores. Hasta el momento, con este resultado, está perdiendo su condición de no haber perdido ningún encuentro. ¡Atención vuelve a la carga! ¡Solto! ¡Hay vocación ofensiva! ¡Eso es importante! No se puede sacar la lotería si uno no compra el billete. No se pueden meter goles si no se rematan a largo. ¿Verdad Alberto? Totalmente de acuerdo. Malo el remate de Jorge Soto, pero fue remate al fin. Que eso importa. Cristal sigue atacando y tiene que mantener, insisto, ese ritmo en este primer tiempo. No pueden descuidar a Francesco y los delanteros de River Plate. Los argentinos son sumamente hábiles. La defensa tiene que jugarse un partido aparte. Ahí está Carbone con Moquera. Global, tu nueva televisión. En su mes de aniversario, Global, la segunda red de cobertura más grande del Perú. Siete años trabajando por usted. Es que no tiene a quien marcar. Nadie avanza por su sector. Así que se ha convertido en el ataque más profundo de Cristal. El Chorrillano quiso hacer una de lujo. Se encuentra Magallanes con el balón. Lo derriban. El árbitro deja seguir. Cedrez despejando. Anticipación de Astellano sobre el 20 Ortega. A la River Plate. Lombardi interceptaba a Solano con mano, dice el árbitro. Bueno, si el árbitro lo dice, tiene que ser así. Ahí está empujando Lombardi a Solano. No sé por qué. Este Lombardi no tendrá nada que ver con el presidente de Puerto Cristal. No creo. Solano marcando muy bien. Y se queda Garay. Qué bien está Cristal hasta el momento. Estruay. El Chorri marca Lombardi. Se está jugando a 150 por hora. Se va el Chorri. Atención. El Chorri lo derriba. Pero la ventaja. Yulinho por el lado derecho. Yulinho. Yulinho agarrando la pelota para Estruay. ¡Ay, cuando remataba! Vean cómo defienden los argentinos con todo. Se iba a Yala para cubrir. Global, tu nueva televisión. Paguemos impuestos. Demosle al futuro la oportunidad de ganar. ZUNAD. Bueno, que va a sentir Ortega. Astellano fue el hombre. Tarjeta amarilla para Astellano. Creo que es la primera del partido, ¿verdad, Daniel? Efectivamente, Luis Ángel. La primera del partido. Y en el último choque de Ayala con Garay se encontraron dos paraguayos. Dos paraguayos también de la selección. Es, perdón, la primera del partido para Cristal. Porque Astrada, el número 5, recibió a María cuando reclamó por el penal que le había cometido a Magallanes. Muy buena la acotación, Pedro. Ahí está Yulinho. Yulinho, atención. Dos hombres a la marca. Insiste Yulinho cometiendo foul sobre el número 8, que es Almeida. Ahí está Francescoli. Vean qué buen pase de Francescoli. Balón fuera. Global, tu nueva televisión. Cristal, twist, off. Ahora tu cristal no retornable, girando la chapa, se abre. Con la Copa Libertadores, siempre inimitable, siempre Coca-Cola. La Copa Libertadores, River Play, ya se cobra. Está la pelota en poder de Francescoli. Va al centro. Atención que hay peligro. Se equivocó en el pase Almeida. Se va Flavio Maestro. Atención. Contragolpe de Sporting Cristal. Flavio Maestri. En pantalla, Flavio, Flavio. Con el chorrillero Palacios. Entregando para Yulinho. Yulinho amagando. Yulinho. Remate de Flavio. A las nubes. Señoras y señores, se pierde una gran oportunidad de Sporting Cristal. Vean la repetición de la jugada. Gran combinación de Sporting Cristal. Amagó muy bien ahí Yulinho. Alcanzó la pelota para Flavio Maestri. Arremate final para arriba. Y definitivamente cuando Yulinho tiene la pelota, los argentinos no saben por dónde marcarlo. Porque le sale por el lado más complicado. Lo mandó a comprar pan, ¿no? Sí, efectivamente. Hasta el momento, Sporting Cristal, más que River Play, está ganando 1 a 0. En todo sentido lo suspira. En la marca, en recuperación de pelota, en intención ofensiva, en llegada. En fin, un cuadro muy superior. Incluso me parece muy reducido el marcador de 1 a 0. Bueno, se va ahora hasta que el conjunto de River Play. Gran cantidad de fotógrafos argentinos han venido a cubrir esta transmisión. Sigue adelante. Justamente ese reportero gráfico que pasó por su sector, bastante más enojado con Ramón Díaz. Porque la Policía Nacional no le impedía el paso hacia la otra tribuna. Le quería tomar fotos del otro sector. Y como acostumbran, impedían el paso. Se enojó, finalmente pasó. Y salió del estadio. Muy bien, muchas gracias. Ataca el conjunto de River Play. Se iba amagando con todo. Ahí, a mato. Pero estaba Valerio Global. Tu nueva televisión. Fútbol de primera con Fawcett Perú. La primera. Ahora paga quien llama. Es el mejor momento de tener un móvil ahí a solo 369 dólares. Cable mágico. ¡Qué golazo! 25 minutos 37 de este primer tiempo. Emoción. Dime, Eduardo. Fue el primer remate, ¿no? De River Play a través de 25 minutos. El árbitro está muy condescendiente con el pelado Díaz. Porque el director técnico puede salir, hacer indicaciones y regresar. Pero él está parado ahí, permanentemente. Y reclamando permanentemente también. La pelota está en el centro. Francesco Le de cabeza. Recoge. Sí, adelante. Parece un técnico de la NBA. Efectivamente. Esto es fútbol, no básquetbol. Se va. Cedrez. Pues, atención, abriendo pelota, posición adelantada. Reclamaba Valerio. No le hacen caso. Está con el balón Amato. Amato, marcado por Soto. Le hace la cortina. Pelota fuera del campo al saque de meta. Señoras y señores, usted lo ve por Global. Tu nueva televisión. Gasolina System 3 de Texaco. Potencia en un 2 por 3. Con la tinga, más de 400 mil dólares pueden ser tuyos. Juegala ya. Corduroi es la moda. Nuevo mundo. Luis Ángel, parece que te escuchó. Mandó a Ramón Díaz a su sector. Justamente le reclamó a la juez de línea. Y el árbitro, Epifane González, mandó a Ramón Díaz a la banca de suplente. Bien, muchas gracias. Efectivamente. Justo cuando Daniel me estaba haciendo la misma acotación, usted también lo hizo. Claro, tenía que ser así. Se va el rey. Ya no es el príncipe. Francescoli con Cedrez. Quitaba bien el medio. Capo Solano se va Yulinho. Atención, ataca Sporting Cristal. Yulinho engolosinándose un poquito con el balón. Ahí va el Chorrillano Palacios. El Chorrillano. Difícil quitarle el balón. Ahí va el Chorrillano. Combinaba con Yulinho. Lo derribaban. Entraba con nuevamente fuerza el jugador Chorrillano. Pero quita balón el conjunto argentino. Ahí va Cedrez. Francescoli. Jugando atrás. Ahí está Cedrez de nuevo. Combinaba con el número cinco, que es Astrada. Soto se va a Cedrez. Atención. Atrás aparece Magallanes derribando al jugador argentino cuando hay tiro libre. Favorable a River Play. Usted lo ve por Global, tu nueva televisión. Para que todos seamos accionistas, participación ciudadana, nuestra oportunidad. Uno nunca sabe. Asegúrese con Generali. No corra más riesgos. Ahora con celular 2000, las llamadas que recibes son gratis. Y el servicio desde 12 dólares al mes. Ahí se va Flavio Maestro, atención, levantando la pelota al centro. Magallanes. Cuando sale Burgo. La pelota queda en el palo, Yulinho. Palo, el palo. Señoras y señores, se pierde otro gol. Hay tiro de esquina, ¿o no? No sé quién está. No, la botó solo Yulinho. Bruno, ¿cómo la vio usted? Bueno, increíble lo que ha pasado en este instante. No, los sucesivos errores. Comenzando por el arquero Urgo, que no pudo controlar esa pelota. La forma como es, aprovecha en primera instancia Solano. Y al final, Yulinho, que le pega muy abajo esa pelota. Aunque si bien es cierto, llegaba como un jugador argentino. Y se pierde una gran oportunidad de Porto Cristal que sigue atacando, que es lo importante. ¿No había falta de Magallanes al arquero? Para mí sí, ¿eh? Para mí no. Se arroja los pies. La repetición nos aclara, pero para mí, justo no. Me parece que se arrojó hasta sobre los pies del arquero cuando ya este no tenía la pelota. Pero de todas maneras, el árbitro dejó seguir. El gol bien llegado hubiera sido. Claro, se va el chorrión de Palacio nuevamente a la carga. Los tienen locos a los argentinos. Está jugando bien Porto Cristal. Y no cobra, porque esto fue una falta contra el chorrión. Ya lo dije desde el principio, no me da mucha confianza el árbitro. Sigue atacando el conjunto de River Plate ahora. Atención, Francescoli, Francescoli amagando. Francescoli es peligroso. Cuidado, no lo dejen rematar. Le quitan el balón, Garay. Limpiamente, pero cuántos hombres para marcarlo, ¿no? Efectivamente, jala mucha marca, aglutina a gente. Si fuera por... Para el malestar estomacal, tome sal de Andrews. Lista al instante para actuar al instante. Denkorrup calienta los músculos y te prepara para los golpes. Y ahí está el rostro, ahora imperturbable, de Ramón Díaz. Llamada atención para Lombardi. Le dejó la pierna realmente en alto. A Magallanes, muy bien en esta oportunidad el árbitro paraguayo. Bueno, sí, le hizo un tackle, una tijera de todo. Sí, sí, sí. Bueno, sigue el juego. El tiempo, 30 minutos, 52 segundos. Ahí está Soto. El Chorri. Entró demasiado fuerte ese dres. Y le bajó con toda la caña. ¿Cómo lo vio Pedro? Definitivamente que ha comenzado a jugar más fuerte de lo normal. Considerando lo normal lo que se dio al comienzo, ¿no? River Plate en contra de Sporting Cristal. Felizmente que el árbitro está ya considerando que son faltas. Y los está sancionando finalmente. Eso debe ser tarjeta amarilla, ¿no? Porque son incorrupciones. El cliente es la intención de favorearlo, de golpearlo. Un cariz, el super extracto de uña de gato. Ponga sana fitil en sus pies y deje a los hongos en la calle. Amalar la tableta de melatonina que podría retardar el reloj del envejecimiento mientras nos ayude a dormir. Miren. Miren. ¡Gracias! Bueno, se va Francesco, le atención, ataca el conjunto de River Plate, pelota para Ortega, se va hasta la línea, vean ustedes, marca Soto, Soto con Ortega, al final gana el de Cristal, de Taquito, aparece en el apoyo el jugador Amato, Global, tu nueva televisión. En su vez de adversario, Global, la segunda red de cobertura más grande del Perú, siete años trabajando por usted. Sigue el fútbol, Yuliño, ataca el conjunto de Sporting Cristal, cambiando hacia el centro, por ahí hay menos gente, se va Magallanes con Solano, atención, Magallanes por la izquierda, y sorpresivamente, remate en Alberto Solano, Global, tu nueva televisión. El pago de impuestos puede crear mejores oportunidades para el futuro de todos, Sunat. 33 minutos, 25, de primer tiempo, uno es Sporting Cristal, cero River Plate. Y las equivocaciones Es el arco, lo único que produce, que es el calor Cristal twist off, ahora tu cristal no retornable girando la chapa se abre Con el fútbol peruano siempre refrescante, siempre Coca-Cola Gracias por ver el video Fútbol de primera con Fosset Perú, la primera Ahora paga quien llama, es el mejor momento de tener un móvil ahí a solo 369 dólares Cable mágico, que golazo Se va al ataque conjunto de River Play, atención que hay peligro Pelota adelantada para Ortega, Ortega está en la última línea, cuidado Sale Soto rompiendo juego Empujaban a Yuliño ahí, el número 6 Gómez Recupera River Play, medio campo Se va al ataque, River, Cedrez, remataba Cedrez Solano, Magallanes, Magallanes se queda con la pelota Contragolpe de Sporting Cristal Vamos a ver en qué termina, ya debe soltarla Magallanes Recorrió tanto para hacer un pase de 5 metros Pelota para el Chorrillano, atención Amagando, amagando, quitándose al marcador Pelota para Flavio Maestri, cabeza suena el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Forting Cristal, Yuliño! Exactamente los 36 minutos y medio Dos, la cuenta para el conjunto de Sporting Cristal Dos señoras y señores, extraordinario el gol Y van a ver la extraordinaria repetición de Global ¡Aquí está! Vean el pase del Chorrillano Palacios Cómo engancha la pelota y deja fuera de acción al marcador Se quedó con la pierna en alto el número 2 Ayala, ahí va el centro Pelota medida, ajustada el cabezazo de Flavio Maestri Y la buena añadida y la oportunidad de Yuliño Realmente muy bien lo de Cristal Muy bien lo del Chorri por derecha para sacarse su marcador Y mandar con pierna izquierda Qué importante tener dos piernas Ese centro medido a Maestri Y lo de Maestri que ve bien ubicado a Yuliño Y en lugar de intentar el remate al arco Con golpe de cabeza Prefirió acomodársela a su compañero Un muy buen gol de Sporting Cristal Y aquí como me apuntaba Daniel Aprovechando lo que ya sabíamos La defensa de River da ventajas definitivamente Don Eduardo Una gran jugada porque terminen cuatro jugadores Mira la jugada, nace justamente del brasileño ¿No es cierto? Le hace el pase, levanta la cara Ahora mira Palazos a dónde la va a mandar Ve la cabeza ahí y de Maestri No es la primera vez Cabezazo de Maestri al centro Toque de Yuliño y gol de Sporting Cristal Linda la jugada Precioso el gol Se crece Sporting Cristal señoras y señores Ahí está Gladio Maestri jugando muy bien Sporting Cristal Gasolina System 3 de Texaco Potencia en un 2x3 Con la tinga más de 400 mil dólares Pueden ser tuyos ¡Juégala ya! Corduroi es la moda Nuevo Mundo De esta manera pues el Marquez el segundo o el tranquilizador ¿No? Ya que a Buenos Aires tenemos que ir por lo menos con dos goles diferentes Bien, muchas gracias Dice que es el árbitro Bien, muchas gracias ¿No? Bien, muchas gracias Gracias Para que todos seamos accionistas, participación ciudadana, nuestra oportunidad Uno nunca sabe, asegúrese con Generali, no corra más riesgos Ahora con celular 2000, las llamadas que recibes son gratis Y el servicio desde 12 dólares al mes Amigas y amigos, qué emoción, qué partido, qué partido, amigas y amigos Y hay un hombre sentido Hace un rato, a partir del segundo gol de Cristal, cuando se produce el segundo tanto Orlando Prado comenzó a calentar en el equipo rimense, ahora sale ya a la pista atlética Y probablemente eso quiera decir que van a querer, bueno, mantener el resultado y cuidarlo con más hombres atrás, ¿no? Tarjeta amarilla para Francesco Ale Así es, estuvo reclamando constantemente, según él está demorando, es fuerte en Cristal el juego Le reclama al árbitro constantemente y le ha sacado la amarilla, es la cuarta amarilla del partido Bien, muchas gracias Está fuera del campo, hasta ya no habría que estar atento sobre la lesión de hasta ya no Esperemos de que no sea de gravedad Para el malestar estomacal, tome sal de Andrews, lista al instante para actuar al instante Denkorrup calienta los músculos y te prepara para los golpes Se ha recuperado Astellano, atención, está pidiendo permiso al árbitro para que ingrese La falta anterior era de Rey para Claudio Maestri No va a llegar, no va a llegar Soto, balón para el lateral de River Plate El mismo lugar donde fue atendido unos 15 minutos atrás cuando Cristal se quedaba con nueve por lesión de Astellano y de Roberto Palazzo ¿Se toca la pierna derecha o va a la que pueda terminar el encuentro? Bueno, esperemos que sea así Vean ustedes esta repetición que nos lanza Mauricio La parte era para, en contra de Ortega Partido sumamente, pero aparece Garay quitando balón, defiende con todo el paraguayo Ahí está el Chorrillano, muy adelantado para Magallanes Está luchando muy duramente, ásperamente Ahí se va, sí, el Chorrillano, atención Lombardi rompiendo juego 42 minutos, señoras y señores, ahí está Soto No llegó Yulinho, bueno, también el pase era muy difícil Global, tu nueva televisión Un caris, el super extracto de uña de gato Ponga sana fitil en sus pies y deje a los hongos en la calle Amalar la tableta de melatonina que podría retardar el reloj del envejecimiento Mientras nos ayude a dormir Miren ¡Hombre, si lo hacen volar! 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 ¿Está con Pablo Sorín? Sorín, efectivamente Ahí está la repetición Una vez más la oportunidad Ahí está, ahí está para la falta ya Ahora 8 Ahora 8 Ahora 8 8 10 10 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 14 15 15 16 15 16 16 17 17 18 18 17 18 19 19 20 20 se cobra rápidamente la falta vean la repetición ahí está Martín la repetición 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 paguemos impuestos démosle al futuro la oportunidad de ganar su nada la repetición la repetición la repetición Gracias. ¿Cuándo finaliza el primer tiempo, señoras y señores? Rápidamente con el técnico de Sporting, Dalfo Celis, ahora mejor las cosas, creo que no podían estar, ¿no? Sí, yo creo que dos serán un resultado muy peligroso. Tenemos que mantener la misma pegada, la misma marcación y la velocidad y los contragolpes. ¿Entre Prado? Sí, vamos a ver cómo está Estellano ahora. Ok, muchas gracias. La palabra del técnico de Sporting, Dalfo Celis Carbone. ¿De repente, de repente, Bruno puede conversar con alguien? Sí, vamos en estos momentos a ingresar a Camarín de Sporting Cristina, vamos a ver si es que podemos conversar con Flavio Maestri. ¿Qué tal, Flavio? ¿Bueno, buen resultado hasta el momento? Sí, buen resultado, ojalá que en segundo tiempo sea igual, ¿no? Bueno, la Ferre realmente marca la de River, ¿no? En más de una oportunidad. Sí, estamos jugando bastante al ataque y yo creo que encarándolo más, podemos hacer más goles, ¿no? Bueno, suerte, por suerte. Bien, la palabra de Flavio Maestri y la palabra del técnico también de Sporting Cristal, cuando ustedes están viendo en pantalla a la gente de River Play, Francesco Ligacabeza, dirigiéndose a Camarín para las indicaciones del segundo tiempo. Lo dijo Carbone, me parece interesante lo que dijo, marcador peligroso. Lo sabe, lo dijo y qué bien que lo haya hecho. Dos a cero no es suficiente y tendrán que ver la manera en el segundo tiempo de aumentar esta ventaja, porque allá en Buenos Aires la cosa va a ser pura. Cristal hizo dos goles y pudo hacer más, ¿sí, Bruno? Alberto, sí, bueno, en este momento se acaba de pasar Marcelo Castellano y aparentemente por los gestos de dolor no podría continuar en la etapa complementaria. Esperemos que ahora en el tiempo mejore, ¿no? Ojalá que no sea así porque realmente estaba jugando bien, Castellano. Esta es la reiteración del segundo gol de Sporting Cristal, una joyita colectiva de los talentos celestes. Ojalá, insisto, que para el segundo tiempo se mantenga el ritmo, aunque me dio la impresión sobre los últimos minutos que comenzó a bajar el ritmo físico del Sporting Cristal. Ojalá les aguante el físico para que nos regalen un segundo tiempo similar a este y puedan ampliar el marcador, porque citando las palabras de Carbone es todavía un marcador peligroso. Recogió el rebote Cristal. Atención que hay posibilidad. El chorrillano, Yuliño le pide la pelota. Aparece Magallanes. Flavio por la derecha, por la izquierda Yuliño. Ataca Cristal. Ahí va la pelota, muy mal, impulsada por Flavio. Pero despejaba Gómez. Recoge Solano. Y vean con la punta de los dedos. Señoras y señores, qué buena la intervención de Solano. Tiro de esquina para Sporting Cristal. El contraataque. Amigas y amigos, Yuliño esperando que le den la pelota. Ahí está, se va a cobrar atención. Mientras tanto siguen calentando la gente de River Play. Todo River en su área. Efectivamente, todo el conjunto platense está en su área. Se prepara Yuliño. Vamos a ver. Ahí va el balón. A media altura, mal cobrado. Seque de Meta Global, tu nueva televisión. Gasolina System 3 de Texaco. Potencia en un 2x3. Con la tinga, más de 400 mil dólares pueden ser tuyos. ¡Juégala ya! ¡Corduroy es la moda Nuevo Mundo! Jaime, qué está pasando que el juez de línea levantó su banderín. Que la bola no está detenida para ese saque libre. Está en movimiento y así sacaba a Burgos. Y se lo hicieron indicar en dos oportunidades. En la tercera lo pudo hacer bien. Una imagen que se repite la de Ramón Díaz, sumamente preocupado. Se ha parado en la zona técnica muy cerca del grabado de juego. Mientras tanto Soto despejando. Aparece Flavio Maestro y quitando balón. Se va Flavio. Estaba quitando a Sorín. Magallanes. Pelota para el Chorri. Pelota adelantada para Yulinho. Yulinho, atención en el área. Yulinho, Yulinho, quiso Yulinho. Hizo una de más, Yulinho. Y tenía Jorge Soto solo para darle el pase. Qué lástima, ahí se lo perdió Yulinho. En todo caso podía rematar mucho antes. Hay tiro de esquina. Vean ustedes la repetición de la jugada. Yulinho que está diablo el día de hoy. Dejó a Lombardi que pasó como un tren. Sencillamente quiso hacer el gol de su vida. Exacto. Y a River. Dos jugadas antes pudo rematar. Hay un cabezazo de Prado. La pelota no ha salido todavía. Ahí está Soto jugando con Magallanes. Magallanes entregando para Solano. Estruba y se despierta. Esporte en cristal. Derriban a Solano. Falta lógicamente. Sí señor, como no. Claro que hubo falta ahí. De los jugadores argentinos en contra de Norberto Solano. Y justo para la pierna de Solano, ¿no? Así es. Efectivamente, para la pierna de Solano. Vamos a ver qué pasa. Ahí está la repetición. Como no falta. Clarísima de Astrada. Tiro libre. Y hay cuantos hombres detrás de la pelota. Está Estruba y Solano. Está Soto. Y ahí está Calvone. Deberir Solano. Vamos a ver. Cinco hombres en la barrera del conjunto de River Plate. Se adelanta con curva. Pasa cerca, cerca. Global. Martín, Martín. Saca tú. Va a sacar Martín. Ahí ya está Carbon, ¿eh? Con el ingreso de Hidalgo. Simplemente hay que apuntarlo. Solano que estaba marcando por izquierda. Se ha ido ahora al sector derecho. Para dejarle su sector izquierda. Pase al centímetro del chorrillano Palacios. Qué bien. Ataque el conjunto de Sporting Cristal. La pelota en poder de River Plate. Recoge Estruba y sigue la presión. Ahí va Magallanes. Magallanes metiendo. Y la salió Yolinho. Ahora no cabe duda que River tiene más espacios, ¿sabes? De lo que estuvo en el primer tiempo. Tarjeta amarilla para Matías Almeida de River Plate. ¿Y por qué? Ya tiene. La roja. Cuénteme. Cuénteme Jaime por qué. Simplemente algún gesto en contra del árbitro. La pelota la tenía que jugar con Sporting Cristal. Algún reclamo le mostró la amarilla. La segunda. Y es por ello que le mostró la roja de inmediato. Jaime. Sí, adelante. Me da la impresión que la falta es un error técnico. Digamos que como que le pasó la voz como diciendo, juegala, Magallanes se la da. Y eso es lo que cobra el árbitro, aparentemente. Porque no veo del por qué paralizó la jugada, ¿no? Así es. Así es. Una falta técnica, un reclamo. De este jugador que ya va saliendo Matías Almeida. Y le mostró una amarilla. No va a poder quedarse en ese sector. Sí. Ah, correcto. Mira, lo que Daniel Imperio me está diciendo me parece que es una explicación clara. ¿Por qué se equivoca Magallanes en el pase? Porque el argentino le habla. Y eso es una falta técnica. ¿De acuerdo, Daniel? Sí, efectivamente, Alberto. No tenía tarjeta amarilla Almeida. Esa falta técnica, según el reglamento, merece tarjeta amarilla. Pero al voltear Almeida le vuelve a decir algo al árbitro. Y por eso, en forma directa, le muestra la tarjeta roja. Y un gesto muy de descortesía y de con mucha cachita, se acercó a darle la mano al árbitro. No la aceptó. Se va Ortega. Atención. Ahí va Valerio. Apilando rivales Ortega. Y finalmente Valerio. Para el malestar estomacal, tome sal de Andrews. Lista al instante para actuar al instante. Denkorrup calienta los músculos y te prepara para los golpes. Se va Magallanes. Atención. Magallanes. Ahí aparece Yuliño. Salía Lombardi. Se quedó con 10 River Plate. Lateral favorable al conjunto de Sporting Cristal. Superioridad y numérica. Y sale Carbone. Va ahí para dar instrucciones. El que se ha quedado para atrás y un poco mudo parece ser Ramón Díaz. ¿No es cierto, Jaime? Sí, se tranquilizó. Simplemente pone gestos. Cada vez que los jugadores de River pierden la pelota. O reclama al árbitro también. Ojo que Rivera va a ingresar. Lo acaba de llamar Carbone. Le está dando algunas instrucciones antes del ingreso. Podría ser, si me ocurre. Se me ocurre por Solano. Lo veo un tanto cansado. Cansado y algún gesto de dolor realizó Solano. Vamos a ver si esto se confirma un minuto más adelante. Vieron la repetición anterior. ¿Qué te pareció, Alberto? Parecía lucha libre, ¿no? Tremendo foul, ¿no? Y Larry Trough otra vez se cayó. De todo hubo ahí. Global, tu nueva televisión, señoras y señores. En un partido excepcionalmente bueno. Acalambrado Magallanes. Dos para el Cristal. Cero para River. Alberto. Es una muestra un poco del despliegue que ha hecho la gente de Cristal, ¿no? Salió mal Jorge Soto. Salió mal Solano. Salió mal Magallanes. Es realmente el despliegue físico y la manera en que han recibido golpes. Los celestes van a ser estragos, ¿ah? También hasta lleno golpeado. Martín. Qué resistencia la de Yulino. Lo han golpeado duro. Y ahí lo tiene corriendo. Efectivamente. Ahí está Flavio Maestri. Flavio Maestri con el balón. El que se va a ir es Ariel Ortega. Va a ingresar con la camiseta 21 Marcelo Escudero. Y ahora también llaman a Guillermo Rivarola. A la carga el conjunto de Porte en Cristal. Pelota metida para Rivera cuando levanta su banderina el juez de línea. ¿Fue o no fue posición adelantada? Desde aquí sí. Desde esa posición sí lo vimos adelantado. Bien, gracias Jaime. 35 minutos. Hay dos cambios en River, ¿no? Así es. Guillermo Rivarola con el 3. Marcelo Escudero con el 21. Va a salir Ariel Ortega. Va a ingresar Escudero. Y vamos a confirmar luego a quién va a reemplazar Rivarola. Mientras tanto, Magallanes, vean ustedes. En este momento no lo pueden apreciar. Cuando hay momentos de peligro, de situación, de angustia en la valla defendida por Valerio. Hay tres hombres por ingresar. Rivarola, Escudero y Magallanes. Mientras tanto, Yulinho haciendo de la suya. Yulinho. Es tan bueno que se driblea el mismo también, ¿no? Ahí ataca de nuevo el conjunto de Esporte Cristal. Se queda Flavio Maestri. Y tratando de quitar esa pelota perdida por el Chorrillano. Aparece Martín Rodríguez. Luchando con Ortega. Falta. Fútbol de primera con Fawcett Perú. La primera. Ahora paga quien llama. Es el mejor momento de tener un móvil ahí a solo 369 dólares. Cable Mágico. ¡Qué golazo! Bueno, está saliendo Sorín. Si se producieron los cambios, entra Guillermo Rivarola con la camiseta 3 en reemplazo de Sorín. Ingresó Marcelo Escudero en reemplazo de Ariel Ortega. Ya no van a haber más cambios, ¿no es cierto? Así es. Ya no un equipo puede hacer cambios. Ahí ataca. Atención, peligro. Francescoli. Francescoli, cuidado. Vean dónde está Rivera. Francescoli. Qué difícil quitarle el balón. Martín Hidalgo. Se acaba la pelota en Flavio Maestri. Ahí está Cedrez marcado por Magallanes. Se va Cedrez. Metiendo la pelota en emboquillada. Sale Valerio. El arco desguarrecido. Atención, cuidado. Muy bien despejada esa pelota por el jugador. ¿Quién fue este Bruno? Bueno, oportunamente el braguayo estrube. El primer error cometido por Valerio. El único. Magallanes no puede definitivamente. Gasolina System 3 de Texaco. Potencia en un 2x3. Con la tinca, más de 400 mil dólares. Ahí está Crespo. Entregando al medio campo para Estrada. Cambia para Escudero. Martín. Martín Hidalgo. Lombardi. Lombardi con el balón. No tiene a quién pasar. Posición adelantada. ¿No cobró nada o qué? Gol. Gol. Está cobrando gol. Estaba en posición adelantado o me equivoco. Yo lo había adelantado, pero el juez de línea, mira, corre hasta el centro. O sea que validó el gol. Señoras y señores, gol de River Plate. Mi posición no es de la mejor. Sin embargo, el juez de línea corre inmediatamente. No es un poco el que manda en estas circunstancias. Aquí está la repetición. Y además una mano, además mano, además una mano clarísima. Qué increíble esto. Ya les decía que este árbitro no tenía realmente ninguna confianza para este arbitraje. Creo que le faltó un poco de reclamo también a los jugadores de Porto y Cristal. Pero clarísima la mano, señoras y señores. Evidente. Este es un documento gráfico. Dos faltas, ¿ah? Dos faltas. Ahí está jugando volei. Se ha puesto dos a uno el marcador. Vamos a ver. Martín. Luchando desesperadamente Martín. Atrás está Yulinho. Pelota metida en profundidad. Demasiado, demasiado larga. No llegó Rivera. Es increíble, ¿no? Yo no llego a comprender cómo un árbitro que viene de afuera perjudique tanto a un equipo local. Dos faltas posiciones adelantadas. La baja la pelota con la mano. Bueno, con grande brazo, pero eso está penado. Lo mismo que es mano. Y sin embargo, valide el gol. 43 minutos, 12 segundos. El pago de impuestos puede crear mejores oportunidades para el futuro de todos. Su lado. Esporte en cristal. Ahí le va a sacar tarjeta. Uy, no fue a Flavio en Argentina. Y tarjeta roja de frente. Qué exageración, ¿no? Bueno, puede darle al argentino, aunque no le dio finalmente, ¿no? Se castiga la intención, no solamente. Yo creo que sí fue darle fuerte, ¿eh? Vamos a ver la repetición, Mauricio, si la tienes para... Ahí está. Aquí lo que se cobra es la intención porque no llegó a golpearlo, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, la intención. No llegó a tocarlo, pero se ve claramente que va a tocar a las piernas. Lamentablemente me dio la impresión de que también aplaudió al árbitro. Si esto es así, ¿no es cierto? Puede ser motivo de una suspensión mucho más prolongada que por juego fuerte. Pero Flavio, lamentablemente, pues tiene un temperamento que no puede controlar. No lo ha controlado nunca. Lo traicionó al final, ¿no? Y esto va a perjudicar a Sporting Cristal en Buenos Aires, ¿no es cierto, Alberto? Definitivamente. Un partido de cristal, en fin, todavía falta, ¿no? Un partido de cristal debió asegurar, ha tenido la posibilidad de asegurar, de ir muy tranquilo a Buenos Aires. Ahora un 2 a 1. Cuidado que no le empaten en estos últimos instantes. Sin Maestri, con un montón de jugadores golpeados. En fin, lamentable. Alberto, recuerda lo que dijo Carbone. 2 a 0. Es un marcador peligroso. 44 minutos 50, señoras y señores. 44 minutos 50. Y además, con un árbitro así, es mucho más peligroso, ¿no? Aquí el más peligroso de la cancha es el árbitro, ¿eh? Sí. 2 a 1. Gana Sporting Cristal. Está por terminar. Lombardi. Cedrez. Sigue Cedrez con el balón. Aparecía Escudero. Atrás para Lombardi. 2 a 1 al marcador. Cuando suena el silbato, el árbitro. Final. Final, señoras y señores. 2 a 1. Gana Sporting Cristal. Adelante, compañeros. Bien, ¿tenemos alguna palabra por ahí? ¿O están todos molestos en Cristal, Pedro? Ese es Sporting Cristal. Cristal. ¡Cambio!